Hola a todos amiguitos, soy Arbeyrer y ya se que no hago mucho este tipo de videos hablando así como directamente con ustedes pero pues esta vez, aparte de que no se como va a salir esto, hice varias pruebas, osea a lo mejor se ve un poco como trabadon o raro la neta o a lo mejor no me escuchan bien o no se que pedo pero como me vale vil verga si lo voy a subir este va a ser un video sin editar del scam y pues lo estoy grabando con el OBS, la neta hice pruebas, luego me lo configure y ahorita básicamente pues me voy a comer esta mierda que no se ni que chingados es, pero dice rose hit, no se que putas es, semillas de rosas, no se que verga son, la neta pero yo voy a ir a recuperar unas cosas que se me perdieron por aca plebes y de hecho voy a ir, voy a ir ya, voy a ir ya porque el otro vato esta dándome la espalda de hecho ahí va ya y voy a tener que pasar por este lado de aca, y ahorita se va a dar la vuelta ese vato ahí viene de hecho, tengo que dejar que pase aquel, no mames, no mames ay wey, 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 ok, ok, lo logré, lo logré, muy bien, muy bien de este, me mataron hace rato, ahorita van a hacer un desmadrito pero sean ni pedo, yo puedo ir detrás de aquí, como ya me sé el patrón de como van, son nada más dos robots este juego a lo mejor es nuevo para algunos, es un juego que estaba en desarrollo empezó en quick start, y pues a mucha gente le gustó, mucha gente le gustó la idea lo apoyaron mucho, y ahora es lo que es y el otro robot esta allá, no se si me vayan a dejar lootear la verdad porque ahí viene otro de hecho ya me estan disparando de hecho aquí me voy a esconder, aquí me voy a hacer pendejo no mames, o sea, quiero mis cosas wey, por favor, quiero mis cosas mi cadáver en este momento, o sea, les voy a decir donde esta mi cadáver mi cadáver esta detrás de esas cajas, no se pueden ver el juego también se puede poner en primera persona, por si les interesa ese foco es del robot, va a venir a buscarme y el otro seguramente también, de hecho dio la vuelta ese no es el patrón de los robots los robots tienen que estar dando vueltas en la misma línea recta estar separando, tal, tal, tal hace rato lo había logrado que pues los robots llegaran al mismo tiempo los dos hacia allá y los dos hacia atrás, pero lamentablemente pues me agarraron ahí por avaricioso, o sea fue por mi culpa la verdad, vamos a lo tirar aquí por mientras unos guantecitos, tengo otros guantes en mi cadáver, o sea voy a agarrar todo lo que tiene mi cadáver básicamente voy a tirar esta mierda voy a tirar esta otra mierda como ni la ocupo wey, tengo esto si me lo voy a llevar ay wey, no me lo puedo llevar porque soy estúpido ahí está son tres balas, no, pero de todos modos bueno, el pinche monstruo este ay wey, quiero, quiero lutear eso la verdad, quiero lutear eso voy a pararme voy a esperar a que se pare ahí porque ahí para, y lo malo de esto es que ya están en están alerta, o sea están de color rojo, eso es un problema para mi para mi es una genialidad, ocupo que se vayan hasta el fondo, o sea aquí va a parar un ratito y luego se va a ir para allá y en vergui se va a ir para allá, de hecho creo que van iguales otra vez bueno, este ya va por acá este ya va por acá y este va allá pero van más o menos iguales, así los había dejado más o menos yo voy a luterar estas cajas ahora que ya estoy aquí yo creo que lo mejor va a ser lutear lo único malo va a ser que pues que no me vean wey, o sea o sea si me pongo pilas no me van a ver no, pero join los luteran berguiza un cargador de M9 no, ni la tengo wey así que ni me voy a preocupar por eso acá 47, no ocupo vienes ya 47 M9 wey, o sea justo me sale, justo la tengo wey lo voy a agarrar, no va a ser lo mejor wey, agarrarla hijos de puta o sea los sonidos, o sea bueno viene wey, pero wey la neta está está cabrón este juego o sea wey, no mames wey que pedo, o sea te imaginas que asome yo la chompetita wey target engaging y me den la pura chompeta ahí wey de la frente wey, no mames está cabrón wey que pedo y yo voy a hacer esto o sea no quiero perder tiempo ya quiero irme mucho a la verga a dormir yo iré wey no mames wey un pinche rifle wey perrón no, no chinga tu madre wey como me vas a ver desde allá wey wey que pedo porque me ves desde allá wey o sea what the fuck man y ahorita me va a ver aquel viejito wey no mames me voy a poner este pinche casco ahí viene el vato wey por mi de hecho tengo tiempo wey a lootear wey ya target engaging target engaging chinga tu puta madre maldito hijo de perra wey balas para esta mierda debo tener eh o sea debo tener sí o sí esta madre ya tiene tiene cargador o sea que 100 155 y small call cadena 22 wey sí sí tengo sí tengo balas para esta mierda en mi cuerpo wey o sea en esta madre no tengo ni ni pedos wey a ver dónde están estos vatos wey aquí está el robot o sea me caga que hagan eso wey o sea si el robot se sube wey el robot tiene muchísimo más ángulo de visión wey o sea está está cabrón o sea acá está el otro robot buscándome también porque los dos me vieron pues o sea espero que los dos se vayan y hagan exactamente la misma ruta eso es lo que estoy esperando yo la verdad de hecho como ya sé que aquel no me va a ver voy a salir y voy a ver si este wey ya sigue no wey se fue para la para atrás wey no mames ok aquí mierda ok este vuelve este vuelve y el otro también o sea es que vale caca wey la neta vale vil puta caca en serio es horrible lutar esta madre y no sé si hay alguna manera de matar a los robots o sea está cabroncito wey watchen el robot apenas va a volver wey o sea el sonido está como que un poquito sobrepasadito de lanza porque como que te hace pensar cosas que en él ni te hace sentir feo wey como mi mono wey en estos momentos pero bueno bueno el robot ya va por allá no si ya va por allá wey quisiera poder lootear wey target engaging ahorita watchen wey watchen watchen esto ahorita me voy a morir me voy a morir me voy a morir si 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 me voy a morir y sabes que de hecho me voy a correr voy a correr para acá porque no me quiero morir porque se quedó parado ahí wey o sea es mi duda ahora mismo wey porque puta se quedó wow saben que acaba de pasar lag eso es lo que acaba de pasar o sea que yo me voy a cerrar aquí watchen watchen la puerta no se cierra what man what man de hecho voy a checar muy rápidamente wey que pedo con el lag acá wey acá en mi en mi speed test ucla wey no yo tengo internet wey tengo internet perfecto internet si wey mi internet está excelentemente bien no se no se what the fuck going on con los servers wey watchen esto ah no me puedo poner el arma wey ni siquiera gracias juego wey es un ld access o sea el juego está barato cuesta como 200 pesos no le puedo exigir absolutamente nada al juego por lo menos bueno me sacó espero que me haya dejado en un lugar bueno porque si no me voy a cagar la neta espero que me hayas dejado en un lugar bueno porque si no me voy a recontra cagar juego de mierda ojalá esté ojalá esté adentro de la casa la neta es lo que estoy esperando que esté dentro de la casa en donde yo estaba pero no sé porque algo bueno si 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 uy wey gracias gracias que están super desentralizados uf 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 ay wey wey you need to run man you need to run ay corre jaja ay wey no lo puedo creer una bala me mata wey o sea muy buena espero haber salido ahí cerca o no sé bueno amiguitos esto es skum yo ya no voy a volver o sea aparecí hace rato me habían matado dejé mi cadáver ahí aparecí en C3 está hasta B3 ahí al lado el número 3 de B3 ahí aparecen ahí están las cosas esa es la base militar yo no voy a volver la verdad es un juego un poco injusto a lo mejor no lo es tanto o sea tienes que tener acá como tu paciencia saber cuando hacer las cosas hay animales en este juego por si por si no lo sabían esta madre está super o sea el OBS para grabar nunca lo uso yo siempre uso el NVIDIA Shadowplay porque va mejor y pues es un juego que le falta rato para terminar su desarrollo su desarrollo o sea le falta mucho tiempo le van a meter muchísimas cosas estoy seguro al juego le van a meter nuevas mecánicas nuevas armas nuevo nuevo gunplay o sea el juego de las armas el gunplay porque me parece malísimo el sistema de disparo el movimiento me parece el movimiento me parece bueno la verdad y el el como el el melee o sea los cuando peleas acá a melee me gusta también pero el gunplay ya hablando de armas disparos y eso no me gusta nada no me convence en absoluto el juego y pues la verdad yo no soy nadie para decir que pues soy un consumidor o sea compré este juego me gustaría que hicieran esto esto lo otro y yo espero que también mucha gente o sea el gunplay es horrendo muchos me van a dar la la razón tal vez no no sé la neta quién será el idiota que no me vaya a dar la razón de que el gunplay es una mierda o sea hablando de disparos el luteo está bien o sea todo está bien se entiende fácil no es un juego difícil está a lo mejor lo van a ver lento o sea yo lo estoy viendo un poco lento y pues bueno es todo lo que voy a hacer a lo mejor pues grabo clips a lo mejor sí a lo mejor no cuando habiliten que el puto el envidia shadowplay lo detecte porque de momento no lo detecta tiene partes de daño acá como el como el como el escape from tarko o sea no sé si ven las similitudes del escape from tarko con esto o sea tiene allá su monito tiene allá como la estamina la hidratación y la la energía y la vida pues sale ya cuando abres el tap no pero del de este o sea este juego te lo hace te hace ver todo muy complejo pero no es tan complejo como parece la verdad o sea todo este desmadre no 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 ocupas quemarte la cabeza para entender toda esta mierda no no o sea no y acá menos o sea esto es un leaderboard y ya es todo crafting crafteos muy sencillos de hecho le das click y te dice que es lo que necesitas o sea tiene varias alternativas a las cosas que puedes necesitar está fácil el juego la neta pero el lag y el y la puntería de los robots a veces engaña mucho bueno pues eso es todo lo que quería decir espero que les haya gustado esa mierda que acaba de suceder ahí y nos vemos en un próximo video bye 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 ¡Gracias!